¿Buscas una laptop que tenga buena capacidad de disco duro, un buen sonido y un gran desempeño aun cuando corres programas que demandan muchos recursos? No te vayas, estás en Paréntesis.com Hola, yo soy Jaime Medina para Paréntesis.com y esta es la laptop Asus N53SV Es una buena computadora recomendada para jóvenes fanáticos que disfrutan de jugar videojuegos o ver películas y están buscando además un equipo para trabajar y divertirse Esta laptop se destaca por su alto rendimiento y desempeño no importa si trabajas en aplicaciones como Word o Excel o usas programas más avanzados como Photoshop ya que tiene un procesador Intel de segunda generación junto a 6 GB de memoria RAM y 1 GB dedicado a gráficos Lo malo es que el equipo es bastante grande y pesado a pesar de que solo tiene una pantalla de 15.6 pulgadas pero se compensa con el teclado ya que tiene un pad numérico que facilita las tareas de contaduría o jugar algún videojuego Gracias a la tecnología Video Magic, esta Asus puede reproducir discos Blu-ray en Full HD o bien conectarla a través de la salida HDMI a una pantalla Con el primer botón que se encuentra arriba del teclado puedes encender el equipo en tan solo 8 segundos y acceder a internet, jugar, ver tus redes sociales o fotos, todo esto desde el sistema operativo secundario Asus ExpressGate Esto fue todo para la Asus N53SV Yo soy Jaime Medina para Paréntesis.com y no olvides checar la reseña que está en nuestra página o preguntarnos tus dudas en Twitter a través del hashtag ayuda